¡Hola! ¿Cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en su sección, el podcast de Mazarik en su canal educativo Mazarik. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental a la hora de hacer una investigación. Es cómo identificar un problema, cómo problematizar mi tema de estudio. En muchas ocasiones pensamos que con elegir el tema ya podemos iniciar la investigación. Si bien seleccionar el tema es muy importante, si ese tema no se ha problematizado, es decir, si no se identifica un problema, entonces estamos hablando de que carece de sentido hacer el estudio. Sí, si bien hacer un estudio monográfico, por ejemplo, pueden decir no necesitamos una hipótesis de trabajo, es decir, no se va a refutar ni comprobar una hipótesis, por lo tanto no es necesario problematizar. Cuando tú haces una monografía, si bien puede ser descriptiva, puede ser exploratoria, justificas de alguna forma el trabajo al señalar que el problema que existe puede ser de carácter incluso metodológico. ¿Qué significa? Que a lo mejor no hay estudios que abarquen ese tema y entonces tú estás haciendo un estudio exploratorio, aproximándonos, familiarizándonos con el tema. Entonces estás justificando de alguna u otra forma y por lo tanto estamos hablando de que ahí existe un problema metodológico o de carácter social. Pero, por ejemplo, si hacemos una tesis, con mucho más razón tenemos que identificar un problema. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les he dicho, la tesis significa propuesta, propuesta para solucionar un problema. Si no hay problema, no hay por supuesto una hipótesis y si no hay hipótesis no hay tesis. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este sentido, en este podcast, es cuáles son las fuentes que me puedo yo basar para poder identificar un problema y si realmente darme cuenta si mi tema es un problema o no. Para problematizar el tema es importante que nosotros preguntemos, que busca resolver nuestro tema de investigación. Eso nos aproxima a lo que sería la justificación. Preguntar. ¿Resuelve un problema metodológico? ¿Resuelve un problema social? ¿Resuelve un problema personal, disciplinario, etcétera? A partir de esas preguntas nosotros podemos ver si el tema que nosotros hemos elegido efectivamente es un problema. exactamente tenemos que determinar a qué población es o segmento de la población es al que vamos a resolver ese problema. A qué campo disciplinario, a qué lugar en especial. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de preguntas y al tema que nosotros hemos elegido, podemos aproximarnos en este sentido nuevamente a lo que sería la problematización. ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Cuáles son las consecuencias del problema? ¿Por qué es importante resolverlo? Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes en donde nosotros podemos encontrar un problema de investigación? En primer lugar, tenemos la experiencia personal. Muchas personas laboran en alguna empresa, en alguna institución y desde ahí pueden ustedes observar un problema que es susceptible para poder, digamos, resolverse a lo largo de toda una investigación. También hay gente que hace sus prácticas escolares o su servicio social. Esas actividades que realiza el alumno nos puede dar pauta a través de la observación directa de esos problemas que existen en esa institución, en ese lugar en específico, en esa población y podemos proponer una solución a ese problema. Eso es un tipo de fuente que podemos nosotros, digamos, nos puede servir de inspiración para el problema. Otra fuente puede ser los profesores. Los profesores que nosotros tenemos a lo largo de los ocho semestres, pues son obviamente especialistas en un tema. Por lo tanto, ellos nos pueden sugerir un tema. Aquí importante es que nos sugieren el tema y también nos pueden decir, bueno, qué problemas están dentro de nuestro campo disciplinar. Como les he señalado en los otros videos, es muy importante que tú elijas un tema que te agrade. No se trata nada más que te lo sugiera, sino que tú, digamos, encuentres una motivación a la hora de hacerlo. Porque al hacer una tesis, una tesina o una monografía, tú te estás especializando en una de las áreas dentro de tu disciplina. Si no te gusta, es muy probable que tú abandones esa temática. Entonces, pero los profesores son una fuente muy importante a quien tenemos o podemos recorrer. Otras son los especialistas en el tema. ¿Cómo podemos aproximarnos a ellos? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? Bueno, asistir a las conferencias, asistir a los coloquios, a todo ese tipo de eventos en donde estas personas que están empapadas de lo que existe en actualidad, digamos, la novedad, la originalidad de los temas, de los problemas que existen en nuestro campo disciplinar, nos pueden servir de una fuente de inspiración. Entonces, es muy importante que siendo estudiante podamos asistir a ese tipo de eventos, porque de ahí pueden, digamos, surgir las temáticas, los problemas que tú vas a trabajar dentro de tu investigación. Otra fuente importante es la lectura, importantísima. La, podemos decir, revisión de la literatura o también el estado del arte. Es decir, tenemos que saber qué se está escribiendo, qué se está haciendo en nuestro campo disciplinar específicamente, qué tipo de estudios, tanto, digamos, monográficos, pueden ser de libros, pueden ser artículos de revistas especializadas en el tema, pueden ser páginas de internet, todo lo que se está escribiendo. Y seguramente, en ese tipo de lecturas que nosotros vamos a hacer, vamos a encontrar problemas que nosotros podemos resolver, obviamente, dentro de nuestro tema. Bueno, importante revisar literatura actualizada. Más o menos se considera que de 10 años para la fecha sería lo ideal. Aquí el asesor juega un papel muy importante, porque el asesor es el que te va a decir, por ejemplo, cuál es la literatura más actualizada, más importante, más, digamos, de autores que se están enfocando y que son realmente, podemos decir, autoridades en el tema. Para no, digamos, empezar a divagar y empezar a buscar información, que sabemos que, sobre todo, si googleamos nuestro tema, pues vamos a encontrar un sinfín de información y eso puede hacer que nos perdamos, ¿no? En todo ese mar que existe. Y para eso está, digamos, la asesoría, ¿no? De nuestro asesor, en este caso. Entonces, este tipo de fuentes nos permite identificar el problema. Los profesores, nuestras experiencias personales, profesionales, en el campo, la revisión de la literatura, la asistencia a congresos, a eventos, todo eso nos puede dar estas temáticas, estos problemas, sobre todo. La problematización es sumamente importante. Después nosotros tenemos que aterrizarlo, por supuesto, en un segmento de la población, en un lugar en específico. A veces queremos hacer estudios tan extensos a nivel nacional que podemos perdernos. Menos es más, es mejor aterrizarlo, enfocarnos en una población en específica, en un lugar en específico, en una localidad y no querer hacer estudios que sean tan amplios y que nos podamos, en ese sentido, perder en este, digamos, en esta investigación que nosotros hacemos. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos aspectos que les he mencionado para problematizar e identificar un problema de investigación. Llegados a este punto, me gustaría saber cuáles son las dificultades a las que ustedes están enfrentando en cuanto a la identificación del problema. Ya sea que ustedes están iniciando en la investigación, que lo estén ya desarrollando o que hayan concluido. ¿Cuáles han sido estos problemas? El acceso a esas fuentes que les acabo de mencionar. ¿Cómo han resuelto ese problema que podemos decirlo metodológico? ¿Cuáles son las dificultades que se han enfrentado en la redacción? Recuerden que en mi canal existe un vídeo que habla precisamente sobre cómo redactar el planteamiento del problema. Aquí lo que les mencioné es cómo identificar ese problema. ¿Cuáles son las fuentes a las que podemos acercarnos? ¿Ustedes a cuáles han acercado? ¿Cómo lograron identificar el problema? ¿Qué dificultades, digamos, se han enfrentado en esta situación? ¿Qué recomendaciones le dan sus profesores para poder identificar y delimitar muy bien el problema? Entonces me gustaría que lo compartieran, sobre todo para aquellas personas que están pensando en hacer su investigación y para que de alguna manera a través de esta comunidad los retroalimentemos. Me sirvo a mí para saber su opinión. Entonces, eso sería todo mis queridos educandos. Espero que este podcast haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden de suscribirse, de dar el like, de compartir el vídeo, de dejar todos sus comentarios y de activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.